El Campeón El Campeón El Campeón . . ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aamos! ¡A! ¡A! ¡Ya ahoraueme este toco Y señores! forward versus Lima Qué señor Sí ¡Inera! ¡Nais! ¡El guerrero Dairon Peña! ¡Allain de Chías! ¡Ay reversa! Gabriel, juega el número 16. Listo. Listo, cachino. ¡Vamos, muchachos! ¡Déjenos! ¡Nomando a la partida! ¡Más atrás! ¡Listo, muchachos! ¡Nomando a la partida! ¡Concita a la batida! ¡Mira a la batida, muchachos! ¡Concantación! ¡Vamos! ¡Listo, muchachos! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Adelante! ¡Gol! 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 ¡Vamos, Aisei! ¡Déjenos, pañal! ¡Señoras y señoras! ¡Ahí viene su Aisei! ¡Ahí viene su Aisei! ¡Llevántate! ¡Levántate, guerrero! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Ager Jesús! ¡Ager Jesús! ¡Fuerza! ¡De impacto! ¡Arriba! ¡Fuelta de campana! ¡Corre, pañalito! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube, pañalito! ¡Sube! ¡Sube, pañalito! ¡Arrastate, hijo! ¡Arrastate! ¡Suban, soche, plecos! ¡Suban esa magia! ¡Apensar! ¡Venga, hermanos! ¡Ayúdenme a sus hijos! ¡Y nunca está cerca! ¡Bien! 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 ¡Abranse al adentro, hijo número 50! ¡No te rindas! ¡Vamos! ¡Solo falta su hijo! ¡Hijo! ¡Así se comienza el motoceros! ¡Es mejor que aprendan así, amigo! ¡Es mejor que aprendan así! En el balo, para que no vayan a otro lugar Que no, que por esto, que por esto, que no gano por esto No, eso solamente es una jugada Y tú no eres jugada de ese... ¡Vamos! ¡Fuerza, Gabriel! ¡Fuerza, Gabriel! ¡Tú puedes! ¡Gabriel! ¡Tú puedes, Gabriel! No descanso, no descanso de agradecer a todos nuestros oficiadores exclusivos Muchas gracias por estar prestando que aquí hay que subir el campeonato de motocross, señores y señores Tremendo, tremendo campeonato Segundo, como que llegue a la luna, el aniversario de nuestro querido Pinoa María ¡Dale, mijo! ¡Dale, mica! ¡Ahí está! ¡Que suba! ¡Se va! ¡Dale, hermano, que suba arriba! ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vay!mother... ¡Destrosa esa máquina! ¡Destrosa esa máquina! ¡Destrosa esa máquina! ¡Destrosa, hijo! ¡Destrosa esa máquina! ¡Vamos, pañalitas! ¡Corre, pañalitas! ¡Va! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!